Y en las clases de guitarra, que también estoy aprendiendo, es con mucho gusto, yo me siento muy feliz y disfruto quizá más que ustedes. Bueno, es cuando es de matrimonio, que la parte de los dos, ¿verdad? Bien, suelo. Yo soy la siguiente más de estalura. ¡Aji! Y la profesora, ¿dónde estamos? ¿Aji? ¡Aji! ¡Aji! ¡Oh, ¿eh? ¡Sangria azul, ¿verdad? ¡Grabote! ¡Grabote, sangria azul! ¡Ok!